Muy buenas tardes, unas 50 minutos de la tarde, establecemos este avance en directo y también un contacto telefónico con el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana. Muy buenas tardes, almirante, lo escuchamos en principio para que nos ofrezca un balance de las diferentes acciones que emprende los cuerpos de seguridad, los cuerpos de bomberos, esto para combatir el incendio forestal registrado en el Guaraira Repano. Muy buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, nosotros hemos venido realizando unas labores de contención del incendio que se presentó en la tarde de ayer en Guaraira Repano, Guaraira Repano que es un parque nacional muy importante para todos los venezolanos y amamos todos, de verdad. Y bueno, tenemos el sistema de gestión también trabajando durante toda la noche y podemos decir que está ya en un 100% controlado. Actualmente se realizan todas las tareas de guardia de cenizos ante la sumarola que tuvieran que dar, pero hay que resaltar la labor extraordinaria de todos los bomberos forestales, de protección civil, también de los cuerpos de bomberos de Caracas y también la Guardia Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyando la Unión Cívico-Militar Bolivariana y con sus aeronaves para hacer el lanzamiento y refrescamiento de los sistemas de agua para hacer la extinción total del incendio que para este momento, repito, está controlado. Por la gran labor de nuestros funcionarios, tuvimos anoche dos evacuados, compañeros bomberos forestales, y en eso, bueno, tuvieron alguna sofocación, producto, la antroposidad, todo el desprendimiento del incendio. Ya están bien, ya están atendidos, y mantenemos las labores de trabajo, combate, arriba, cuerpo a cuerpo allí, para hacer la vigilancia con 150 hombres de todos estos cuerpos. Pueblo de Venezuela, con saber, bueno, que su parque está ya siendo atendido. También estuvimos con las autoridades del Ministerio de Socialismo, el ministro, los compañeros allí, y todos los planes para el tema de la... Almirante, disculpe, si tiene un retorno, por favor, para bajar un poquito el volumen para que se pueda escuchar con mayor claridad la información que le está brindando el pueblo de Venezuela, el pueblo caraqueño, con respecto al control de este incendio forestal en el Guaraira. Sí, correcto. Bueno, igualmente, nosotros hemos también garantizado allí la observación y todos los diferentes sectores del parque Guadaira Repana. Nuestro presidente nos ha ordenado hacer un plan de fortalecimiento del sistema de control y monitoreo de este gran parque. Bueno, ya el día de hoy hemos también dotado de nuevos equipos para fortalecer el accionar de todos nuestros funcionarios. Vamos a incorporar el uso de vehículos remotamente pilotados, pilotados a distancia, así como cámaras, para hacer la observación necesaria, el reconocimiento y la prevención. Y también estamos haciendo la investigación de los posibles causas de estos eventos. Adelante. Adelante, entonces repetimos a esta hora, unas 54 minutos de la tarde, en cuanto se encuentra el control, ¿100% nos informaba? Sí, correcto. A esta hora ya el incendio está en un 100% controlado. Y nos mantenemos en todo el resto de las tareas de mantener observación sobre cualquier punto y hacer el combate necesario para garantizar la extinción total. Almirante, y el tema de la vialidad, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, por una medida de seguridad, el puesto de comando se encuentra en la vía, en la cota mil, en la vía que va del este al oeste. Hay libre tránsito hacia el oeste. Pero en breve tiempo será reaperturada nuevamente. Bien, allí tenían, y le agradecemos a esta hora al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana. Nos ofrecía este importante balance, ya controlado al 100% este incendio forestal en el Guaraira Repano. Destacaba la gran labor de los diferentes cuerpos de seguridad, unión perfecta cívico-militar-policial. Buena información para el pueblo venezolano, para el pueblo caraqueño. De esta manera despedimos este avance en directo en breves minutos, punto de Encuentranos Aparte.